Estamos muy agradecidas a la gente, a las clientes, a todas las personas que siempre nos han ayudado aquí. Muy buena gente, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Qué vas a hacer, Yuki? Tengo que hacer unos arreglos y como hay que mirar bien por si acaso la tela como es un poco más elástica. ¿Que la vas a subir el muerto? Sí, seguramente. A Chari le encanta todo lo que traigo, muchas veces me está comprando todo lo que traigo. Soy Yuki, Corea Style. En el mercado central se encuentra la tienda de Yuki, donde pasa todas las mañanas con sus clientas de toda la vida. Y a cada vez que viene al mercado me traes regalos. Digo, ¿eso te cuesta? Me dice, el dinero no se come. Es verdad, es verdad. Y aunque al principio la confundían con el país vecino, China. No, soy coreana mi niña. Puntada a puntada, Yuki ha ido cosiendo la historia de su vida en la isla. ¿Cómo es Yuki? Muy tranquila, muy tranquila, calladita y trabajadora. 100%. Y muy generosa, que siempre nos trae el chocolate. Y no cabe duda de que ha convertido el archipiélago en su hogar. Junto con su gente sigue abrazando su cultura y raíces. Por supuesto, con una buena comida coreana. Pues Candela, venga, vamos a probar. Yo me vine con 12 años. Y cuando vine para acá, mis padres al principio estuvieron un año. Tenían un pequeño bar ahí en el puerto, pero luego enseguida lo quitamos. Y la cosa es, después sí, empezaron con la tienda. Yo creo que de hecho llevamos casi 31 o 32 años. Mis padres vinieron aquí más que nada para darnos una educación quizás más variada. Nunca había pensado trabajar aquí realmente y estuve unos años fuera trabajando. Pero bueno, al final volví. Porque, primero porque estaban mis padres. Y aparte pues eso, con la amistad de la gente. Aquí en la tienda, muchísima gente me pregunta cómo está tu mami, cómo está tu padre, tu hermana, mi hermano que tiene tres niños. Pues así, contándonos nuestras vidas aquí. Mira quién viene. Feliz y bendecido día. Eso, feliz y bendecido día. Pase por favor. ¿De dónde vienes tú hoy? De mi casa. A comprar como siempre y a verte. Eso es lo bueno, que tenemos nuestra rutina hecha. Y aquí siempre, gracias a Dios, seguimos. Yo siempre lo recuerdo la tiendita esta. A mamá de ella también era un encanto siempre. Siempre tuvimos buena amistad. Cuando llegué a España, ella tenía un estanco. Entonces, yo compraba el flancito de este así heladito. Y yo le dije, pártelo por la mitad, que es uno para mi hermano y otro para mí. Pero claro, no hablaba. O sea, yo realmente no hablaba español. Y yo decía. Y claro, me la encontré una vez en el mercado. Digo, usted, la señora del estanco. Y así fue. Para Esmeralda, entonces, te cojo algo, ¿vale? Ya, sí, sí. Y a ella le encantan los colores así, vivo. Ah, sí, ella los colores. Pues mira, este, por ejemplo, sí me gusta para ahí. Pues se lo voy a coger para Esmeralda, ¿eh? Pues serían nueve eurillos. Muy bien. Hilda, ahora que tú estás mirando eso para pagarme. Espera un momento, ¿vale? Que ahora vengo. Anísia, me llevo... Ya. Este es mi regalo para ti, la mía. A ver, entonces te cobro esto, ¿eh? Sí. Es serio. ¿Qué es el trueque? Claro, cada semana otra cosa, otra cosa. Ay, por favor. Te cobro hoy, pónse suyo. Pues esto es mío, muchas gracias. Sí, sí. A tu salud. Bueno, Hilda. Bueno, mi amor. Vamos a seguir. Muchas gracias. Feliz y bendecido día. Gracias a ti. Buenos días. Aquí viene mi bonita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Gracias a Dios. ¿Cómo estás, mi niña? Qué linda. Aquí está. Mira, seguro que tienes cosas buenísimas que enseñarme hoy. Claro que sí. ¿Y esto? Nos conocimos en la pandemia, en clase de costura y desde entonces pues somos amigas, vengo por aquí, hablamos. Es mi clienta, es mi amiga, es mi consejera, se me escucha y llegaron cositas nuevas. Ay, ¿y eso de ahí? Ay, qué mono, ¿no? Es buenísimo, voy a mirar. Pues mira, Gloria, como tú vas a mirar eso, espera un momento que voy a pedir una cosita. Ah, vale, vale, claro, sí, sí. ¡Vea! ¡Vea! ¿Me pones dos cafecitos y lo que te encargué antes? Vale. Te lo dejo para acá, Yui. Ay, muchísimas gracias, Bea. De nada. Hasta luego,ito. Chao. Pues mira, el cafecito, qué bien. Por la mañanita. En casa de Yui, como siempre se siente uno en casa. Ay, gracias. Ay, gracias, qué rico. Yo sabía que era oriental, pero no sabía de dónde y entonces le pregunté. que de dónde era y me sorprendió que, bueno, sabía que hay aquí una colonia coreana. Y me sorprendió y, bueno, a partir de ahí me he acercado un poquito a la cultura coreana, conocerla a ella, de interesarme un poco de, bueno, tipo de comida. Le preguntaba cosas. La verdad que es muy interesante y leo Yui es una persona con un corazón enorme, la verdad. Tú sí que lo tienes. No, no, no. Me voy, qué bueno está el café. Oye, muchas gracias. Ay, Gloria. Muchas gracias por tu visita. Nos vemos, ¿vale? Sí, prontito. Sí, 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 claro. Y quedamos. Chao. Pues nada, ya terminó mi jornada, así que ahora voy a mi clase de costura. Ay, perdona la confianza, que no te pagué ni me lo llevé así tal cual. Muchas gracias. Gracias a ti, mi niña. Tengo clase de costura. Ay, sí, que lo aproveche. Va, me voy. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Bueno, Tini, dámelo a mí. Ay, muchas gracias. Adiós. Hasta mañana. Chao. Angie, hasta mañana. Chao. Nos vemos. Nos vemos. Venga. ¿Qué estás haciendo, Rosa? El puerto. Tengo que coger 20 centímetros de aquí a aquí. Vale. Muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo está? Buenas tardes, señorita. Señora. Ay, perdón, señorita. Qué bonita. Mira, enseñé la foto a Rosa, que ya la vi. Pensé que ya se la había enseñado. A ver, con papá. Qué guapa. Qué bonita, de verdad. Qué bonita. Mira lo que le puso al final. Yugi. Y menos mal que lo acabaste. Es que yo estaba temblando. Y yo, esta mujer no lo termina, ¿eh? Es verdad. Y se nos casa, no sé de qué manera. Pero no, acabó, acabó. Mira, parece que está enamoradito, ¿eh? Claro que sí, pues señor. Es una película. El año pasado nos conocimos, cuando nos fuimos de vacaciones, bueno, nos fuimos, mis padres y yo de vacaciones, lo conocimos allí, mi chico, Abraham. Y al principio él es tan tímido que, vamos, que no hablaba casi nada. Pero luego, cuando yo volví para acá, empezamos a hablar. Él vino por aquí en abril y al final le gustó mucho. Y al final él dijo, bueno, pues yo voy a intentar, porque como él tiene trabajo allí, dice, voy a intentar pedir excedencia. Y ya vamos a intentar nuestra vida aquí, empezar por aquí. Entonces nos casamos allí hace poquito. Casarme con él, la verdad es que para mí, creo que es una de las cosas más preciosas que me ha pasado en mi vida. Y la boda también fue muy bonita, porque así he podido ver a muchas personas en un mismo sitio en una hora. Muy tranquila, muy tranquila, calladita y trabajadora, cien por cien. Y muy generosa, que siempre nos trae de chocolate. Nosotros nos llevamos un día a un supercoreano. Ah, eso es súper. Nos llevamos a un supermercado coreano y esto hemos comprado la comida que ella me indicó. Y mira. Bueno, chicas, yo tengo que ir hoy, tengo una comida con mi madre y con una amiga, así que me voy para allá. Hasta el próximo jueves. Hasta el jueves. Nos vemos. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Oma. O, 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 o. O, 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 o. O, 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 o. Le dije, ya llegué y mi mamá me dijo, buen día de trabajo. A ver, esto para acá. Como muy bien. Gracias a Dios. Teníamos familia aquí, entonces, claro, ellos tenían, en aquel entonces tenía flota coreana de estas, las típicas que estaban aquí, entonces aprovechamos, bueno, nos dijeron, nos invitaron casi, por eso, vinimos hasta aquí. Muy bien. Todas personas muy buenas personas. Tranquilitas. Muy buena gente aquí, verdad. Muy buena gente, gracias a Dios. Gracias a Dios. Siempre estamos muy agradecidas a la gente, a las clientes, a todas las personas que siempre nos han ayudado. Ah, o más, Carlos, creo que ya llegó Carlos. Carlos. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Mi madre ahí está esperando. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Por fin, vamos a probar la comida coreana casera. Y eso, esto que es cerdo con la salta, luego le ponen un montón de verduras, pero que son como media salteada. Y luego el kimchi, que es lo típico coreano, pero en mi casa no es tan picante, es más suave. Pobre, a ver cómo lo va a poder comer, es un burger de lechuga. Total, un burrito de lechuga. Padre de Carla es cuando empieza la amistad, o sea que más de 25 años seguro, cuando ella era una niña. Al padre de Carla, nosotros le conocimos porque él estaba de director del banco, ¿no? Donde estábamos trabajando, en el mercado. Y siempre, en cada época que teníamos algo que hacer, siempre él estaba presente. Y siempre mis madres y mis padres, los dos, siempre dicen, estamos agradecidos al señor. Y después a Paco, siempre dice. ¿Notas alguna diferencia de la comida china y de la comida coreana o japonés? ¿Tú qué crees? Cien por cien, o sea, la forma incluso de comer, de mezclar las cosas, de mezclar los sabores. Es completamente distinta, yo creo, ¿no? Hace 34, 35 años, siempre decían, si era de la flota japonesa, si usted es un japonesa y tal, y ahora de repente, como se llenó también de comercio chino, eres china. Y claro, nunca ha habido el tiempo de, eres coreana, ¿no? Menos a aquellas personas que han tenido amistades con la gente coreana. Claro, que eso es más cercano. Claro, al principio, cuando eres una niña y siempre te dicen, pero en tu casa, ¿qué? ¿Hablan chino? Y digo, a ver, en mi casa primero no se habla en chino, se habla en coreano. Pero es verdad, porque luego ya te vas acostumbrando y tampoco te ofende, porque yo ahora ya me río y siempre digo, no, yo soy del país vecino, soy coreana. Al principio, la verdad es que, sobre todo con el tema del idioma, no ha sido fácil adaptarnos aquí, mi hermano y yo, después nació mi hermana pequeña, pero al final creo que ha sido tan, tan bueno, ¿no?, de haber estado tanto tiempo aquí, así que muy agradecida al señor por todo este tiempo, sobre todo a la gente de aquí, y yo me siento tan coreana como canario.